Ya fue electo el nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inasif, se trata de Jorge Neri Cabrera. Después de decidir que la directora actual del Inasif, Miriam Monroy, no cumplía con el requisito de honorabilidad, los integrantes del consejo de dicha entidad decidieron en 20 minutos quién sería el nuevo titular de la misma, decidiendo por mayoría que Jorge Neri Cabrera Cabrera sería el sucesor de Monroy. Debe quedar electo el candidato Jorge Neri Cabrera Cabrera. ¿Tienen alguna observación? Declaramos entonces electo como director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inasif, al señor Jorge Neri Cabrera Cabrera. Una de las entidades que trabaja de la mano junto al instituto es el Ministerio Público, quien según su titular, Claudia Paz, espera en objetividad. Al ser consultado el nuevo director, que por su capacidad llegó al cargo, y que espera llegar a la entidad y establecer si existen cambios administrativos. El principal reto es aportar las nuevas agencias consultas, de una manera objetiva, de una manera, de una manera como la misma. Y ese es el principal reto que tiene Inasif, de recuperar la credibilidad o tener la credibilidad que debe tener ante los medios de justicia, y ante la administración de la justicia. Muchas gracias por tener muchos puntos. El principal reto es reportar los Petró